Música Bueno pues seguimos adelante no más caballeros Continuamos adelante Frentejando un aniversario más A nuestro santo patrón Sacuditos de Estadero Continuamos adelante no más caballeros Tenemos listo el siguiente tema que nos dice Vamos a bailar pareja Vamos a agarrar pareja y vamos a ponernos a bailar El número dos se llama Este número dos Este número dos Este número dos tiene ritmo y tiene sabor señores Vamos a empezar a bailar el tema que nos dice Es el sabor de la nena Si señor Que linda está Que nota Oye como dice Oye ese ritmo Que sabe que mucho la quiero Si señor Aquí iniciamos Aquí iniciamos Aquí iniciamos Que linda es como dice Que linda es como dice Que linda es como dice Ella muy bien Ella muy bien sabe Que mucho la quiero Y a pesar de eso Yo vivo soltero Pero Ven el sabor como dice Que linda es como dice Que linda es como dice Que linda es como dice Suave suave Que linda es como dice Aquí iniciamos Que linda es como dice El amor de mi nena ¿Cómo dices? Ya iré Su níquera Su jitibora ¿Sabe, sabe? Venga el sabor, ¿cómo dices? Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini palda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini palda, qué linda está, qué linda está Venga ese beso, Tortuga Ese Tortuga Y su Tortuguito Ahí viene el tejolote, sí señor Sé que pronto me casé Porque ya me aviso Contigo mi niña Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini palda, qué linda está, qué linda está Oye ese ritmo Mi nena, qué linda está Oye ese sabor, ¿cómo dices? Con su mini palda, qué linda está, qué linda está Tu mamita dice Que pronto me casé Porque ya me aviso Contigo mi niña Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini palda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini palda, qué linda está, qué linda está Estamos iniciando, señores, un adversario más, nuestro santo patrón, San Jotito Estadero. Bienvenidos. ¡Sumito! ¡Sumitito! ¡Sí, señor! ¡Qué linda está, qué linda está! ¡Sumitito! ¡Qué linda está, qué linda está! ¡Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está! ¡Vamos a poderes saber cómo dice! ¡Qué linda está, qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Se va la cumbia, señores! ¡Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está! ¡Sumitito! ¡Qué linda está, qué linda está! Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está Se va la cumbia Se va el amor de la nena, sí señor Se va Ya se va La grandeza de ser pequeño Sonido Fugitivo ¡Órale! Continuamos adelante, pasicoñeros Continuamos adelante con la música Bueno, pues apenas estamos iniciando, apenas estamos calentando motores Dice Pazanilo, caras Y todos los staff técnicos De parte del Tortugas Bueno, pues seguimos adelante, pasicoñeros Continuamos adelante con la música Festejando al resto de santo patrón San Judit Anzaneo Buenas noches Bienvenidos Colonia Morelos I'm an albatross I'm an albatross Yeah, Lori said she was a mouse Smoked the cheese and like a pal Money, 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 ho Chinga, 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 chinga La Lori was a witch Yeah, flaky little bitch So fuck that little mouse Cause I'm an albatross I'm an albatross I'm an albatross I'm an albatross I'm, I'm Gracias por ver el video.